El San Pedro y el Atlético Malagueño han empatado a cero en un encuentro raro que no empezaba muy bien para el conjunto rojinegro. El filial malaguista demostraba por qué es líder. A los cuatro minutos Reina salvaba el 0-1. Moreno se plantaba solo ante el meta e intenta regatearlo, pero Reina salvaba el 1 contra 1 con una acción providencial. El partido estuvo marcado por las lesiones. A los nueve minutos Alex Ortiz tiene que hacer el primer cambio. Se lesionaba Morilla en el brazo y daba entrada a Petelu. A partir del cuarto de hora el partido se igualaba y el San Pedro empezaba a acercarse, pero sin crear problemas. Solo un remate lejano de Olmo y otro muy flojo de San. Así se llegó al descanso. El segundo tiempo fue algo más movido y también con alguna incidencia. A los 55 minutos reventaba uno de los focos. Se siguió jugando, pero a los pocos minutos hubo que parar porque reventó otro. El encuentro estuvo detenido más de cinco minutos hasta comprobar el colegiado lo que había ocurrido y si se podía seguir jugando con poca visibilidad ya en el municipal. Tras esto, el San Pedro dominaba el juego, incluso creando alguna ocasión, pero sin acierto en el remate. Primero Sam culminaba una bonita jugada con un tiro desviado. Después de esto, segunda lesión en el San Pedro. El mismo Sam, totalmente acalambrado, se tuvo que marchar, dejando su puesto al delantero Dani Cintrano. Las desgracias no iban a terminar ahí. Pocos minutos después, Eloy se echaba la mano al abductor y pedía el cambio. En su lugar entraba James, por lo que el San Pedro agotaba los cambios y se iba a quedar con 10, puesto que a falta de unos 15 minutos, Olia, a consecuencia de un golpe en la rodilla, se tenía que retirar. A partir de ahí, dominio del filial blanqueazul, pero con pocas ocasiones, solo una de Mauri, que a punto estuvo de ser gol, pero su disparo lo despejó la defensa local. Aún así, el San Pedro siguió buscando el gol, sobre todo a balón parado, y hubo que sufrir para sumar el punto porque el colegiado descontó 7 minutos por los problemas con los focos. Para el técnico local, el 0-0 no es buen resultado a priori, pero sí teniendo en cuenta las circunstancias. Por cómo se ha ido desarrollando el partido, la verdad que ya en los últimos minutos teníamos que dar un pequeño paso atrás, hemos tenido muy mala suerte hoy, los tres cambios obligados por lesión, jugando cerca de 20 minutos, con un futbolista menos que también hemos tenido que quitar por lesión. Bueno, me voy con sensaciones contradictorias, muy contento por el trabajo del equipo, que es tremendo, este equipo es tremendo, la verdad. El compromiso que tienen los chavales, las ganas de conseguir cosas. Es cierto que hoy, con todo lo que ha ocurrido, pues bueno, el empate la verdad que creo que al final es lo más justo. Hemos tenido ocasiones, hemos tenido muchas ocasiones. No empezamos los primeros 15 minutos, el equipo no salió como debería haber salido, no estábamos muy metidos en el partido, regalamos el balón. Conforme nos fuimos asentando en el campo, sí que ya el equipo empezó otra vez a querer asociarse, a no tener ese miedo, a intentar robar lo más cerca posible del área rival. Lo que demuestra este equipo, sobre todo, que incluso con un futbolista menos, la acción de Dani Cintrano, la acción de Petelu, incluso con un futbolista menos, yo me voy muy contento con el equipo, porque el equipo no le ha perdido la cara en ningún momento, y sobre todo, y creo que es para elogiar, seguía intentando recuperar arriba. Un punto que pone al San Pedro un décimo con 20, lejos de los puestos de descenso que marca el Maracena con 7 puntos, pero también lejos de los de promoción de ascenso, que son los 29 de elegido, el Vélez y el Loja. La próxima jornada, partido contra uno de los de arriba, como es el Atlético Mancharreal.